Bien, continuamos aquí en el diario 35 y recibimos a David Domínguez. ¿Cómo le va, David? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, un vecino de Uyun, pero, ¿cómo le digo? ¿Precandidato, ya candidato del PJ en el departamento? Y todavía hasta que no se presenten las listas, estamos, pero estamos trabajando. Estamos en pre. Una decisión de la Junta Departamental del Partido para ponernos de cara a la sociedad, ¿no? Para poder salir a charlar con los vecinos, las villas, los barrios, y trabajando juntos un proyecto de gobierno que vuelva a enamorar a nuestros vecinos del justicialismo. Esa es la idea, ¿no? Bien, bueno, porque recuérdeme, el PJ en el departamento, bueno, tuvo la intendencia y la perdió con el actual intendente Leopoldo Soler. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Por qué se llegó a perder en las elecciones? ¿Se hizo una autocrítica dentro de la Junta? Y se hizo una gran autocrítica, es decir, nosotros a pedido del presidente del partido, la Junta Departamental que lleva dos años y medio en funciones, fue integrada por tres de los cuatro sectores que en aquel momento participaron de las PASO en el 2015, ¿no? La lista oficial que era integrada por la Junta Departamental de aquel entonces, presidida por el compañero Jorge Gil, la lista que encabezaba el ex intendente Daniel Albarracín, una lista de nuestro sector y también una lista del espacio de Ruperto Godoy que fue dividido en cuatro sectores del peronismo al 2015. Y bueno, de ahí venimos transitando hace poco más de dos años un camino de encuentros, de poder dialogar, de analizar, de hacer una autocrítica, de ver que las cosas que nos hermanan y nos encuentran son mucho más que las que nos separaban y que hemos cometido errores, tanto nosotros como también a veces la comunidad, que en los departamentos chicos como los nuestros son muy politizados, entonces es muy difícil después de una instancia como las PASO poder cambiar la voluntad de la gente cuando quiere un cambio, ¿no? Entonces, en ese entonces fueron demasiadas las listas de nuestro partido y fue difícil poder convencer a cada uno de los votantes de que revirtiera su posición previa, ¿no? Así que, bueno, hemos hecho todos los cuestionamientos que teníamos que hacer, hemos caminado estos dos años y medio en la Junta Departamental, poniendo siempre por delante este objetivo que era la unidad del justicialismo y poner como premisa recuperar el gobierno para el justicialismo de Dios, ¿no? Bien. Y después de haber pasado por esa fragmentación y haber perdido las elecciones, ¿no les quedaba otro camino que la unidad? ¿Ustedes lo evalúan así o decidan que había que darle opción a todos los que querían participar? Yo creo que hemos tenido opciones porque la idea ha sido en estos dos años y medio ir viendo qué compañero tenía más consenso ante la comunidad, es decir, fue lo que acordamos a principio de año también, sabiendo que se venía un calendario electoral, de que los compañeros que tuviesen más consenso en la comunidad sean los que encabezaran el proyecto. Y esto lo hemos venido trabajando y, bueno, esto se terminó de cristalizar en la última reunión de la Junta Departamental, donde ha pedido de los compañeros que forman parte de la Junta y de los cuatro exintendentes que también estaban presentes, de la agrupación que encabeza una de las concejales del municipio, todo, bueno, se empezó ya a trabajar directamente y pensando en el calendario electoral que se adelantó y que, bueno, nosotros por ser oposición en el departamento tenemos la necesidad de salir rápidamente a charlar con los vecinos, a mostrarles que estamos unidos, a mostrarles que el justicialismo va a llevar una sola lista y que queremos escucharlos, queremos que nos aporten, queremos que sean parte de nuestro proyecto. Así que en eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Bien. Y de ese consenso surgió su nombre, su figura para encabezarlo. Sí, sí, ha sido un consenso generalizado dentro de la Junta Departamental. También estamos contando ahí con el apoyo de un sector del Partido Bloquista. Es decir, la verdad que venimos trabajando muy bien desde las elecciones del año pasado, ¿no? Cuando se trabajaron las nacionales, pudimos armar el frente en el departamento con todos los sectores que acompañaban en la provincia. Y bueno, nos fue muy bien. También se obtuvo más del 60% tanto en las PASO como en las generales. Así que bueno, desde ahí hemos venido trayendo un diálogo permanente y fluido con todos los sectores. Así que esto se ha hecho un poco más fácil, pero sí, vuelvo a insistir, como somos oposición necesitamos estar de caras a la gente y con las cosas bien en claro, ¿no? Es decir, de saber que no nos vamos a fragmentar nuevamente, que vamos todos juntos, que vamos a consensuar con el presidente del partido todo lo que tengamos que consensuar para que el justicialismo de Neyón lleve la mejor propuesta ante la comunidad. ¿Ya han tenido comunicación con las autoridades máximas del partido? Digo, como para plantearle que esta es la situación ahora. Hemos venido siempre manteniendo una relación muy fluida con el presidente del partido. A pedido de él se armó esta junta departamental integrada por todos los sectores. Siempre nos ha estado instando a que nos unamos, a que pongamos por delante los intereses del departamento en principio, ¿no? Y bueno, es en lo que hemos venido trabajando, así que calculamos que ahora pronto vamos a estar reuniéndonos con él para ir afinando un poco más las cosas, ¿no? Claro, exacto. Porque hay que salir a la calle ahora, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros tenemos un trabajo, voy a hablar en lo particular, de mucho tiempo. Es decir, nosotros nos tocó perder las elecciones, las PASO. Perdimos con el ex intendente Daniel Alvaracín, nosotros salimos segundo en las PASO, con prácticamente el 26, 27% de los votos. Y bueno, al mes y medio estábamos de vuelta en la calle, hemos hecho un gran trabajo social en nuestro departamento, hemos hecho contención de vulnerabilidad, hemos armado centros culturales, tenemos talleres de arte, tenemos una casa de prevención de adicciones que pudimos armar con el CEDRONAR, firmamos un proyecto, armamos un proyecto y firmamos un convenio a nivel nacional, tenemos clases de inglés, de computación, escuelas de iniciación deportiva, en la mayoría de las zonas más vulnerables, porque nuestro departamento, la verdad que está muy venido abajo, tenemos todavía mucha vulnerabilidad, el problema laboral es grave, entonces bueno, la gente necesita que estemos ahí cerca y nunca dejamos estar, es decir, llevamos 7, 8 años sin parar y creo que hoy este reconocimiento que hemos tenido de parte de los compañeros tiene que ver más que nada con eso, que nunca dejamos estar al lado de la gente y que la gente reconoce en mi persona y en de todos los compañeros la voluntad de trabajar. Bien, y ahora con qué bases, digamos, sale ya prácticamente como precandidato, con qué bases, con qué proyecto, con qué oferta también, con qué propuestas. Nosotros estamos trabajando, después de la reunión esta que hemos tenido últimamente, estamos tratando de armar un equipo técnico ahí, un equipo político, porque gracias a Dios, hay cuatro ex intendentes que se han puesto de acuerdo para bancar, como quien dice este proyecto, entonces tenemos mucha experiencia política, tenemos algunos equipos técnicos en los cuales estamos focalizando algunos puntos fundamentales que tienen que ver con poner a nuestro departamento a la altura de lo que le está pasando a la provincia, que creció mucho durante 12, 15 años ya sostenido y que nuestro departamento no ha acompañado demasiado ese crecimiento, es decir, hay una revolución deportiva en la provincia que no se transmite a nuestro departamento, hay que pensar en vivienda, hay que pensar en una nueva forma de producción también en nuestro departamento, que está muy venida abajo, porque lamentablemente nosotros somos un departamento agrícola por excelencia y hoy por hoy, tendría que decir, de hace unos 6 o 8 años, la producción de nuestro departamento ha mermado y nos están trabajando a un 30% como máximo de su capacidad, eso implica que deja mucha gente sin mano de obra, que hay muy poca gente trabajando y que hay que pensar en otra producción, tenemos que pensar en activar el turismo que realmente no lo estamos trabajando, que tenemos un departamento con todas las condiciones para hacer turismo y que no lo hacemos, que la gente llega al dique o pasa directo a la ruta Interlago y bueno, todo lo que es el interior del departamento o los otros lugares no son conocidos y no brindamos una oferta tampoco como para que el turista se quede, entonces hay que pensar en 3 o 4 pilares fundamentales y que es en lo que estamos empezando a trabajar, más allá de que cada uno que ya viene de la política, que vuelvo a insistir, tenemos 4 ex intendentes y más todos los equipos que hemos armado con gente joven, profesionales de nuestro departamento, ya tenemos medianamente visto en qué vamos a trabajar, pero el diagnóstico es muy claro y está a la vista de todos. Sí, algunas de las cosas que ha comentado surgen como evaluación de lo que es la actual gestión de Soler, usted, ¿cómo la califica? ¿Qué puntos cree que falló por allí su programa de gobierno? ¿En qué puntos cree usted que ha dejado débiles y los que hay que seguir trabajando? La verdad que nosotros no me gusta criticar a quien le toca gobernar porque lo eligió la gente y lo puso en un lugar y creo que se merece ese respeto. Nosotros hacemos nuestro trabajo y que tiene que ver, le digo, con la contención social, creo que el municipio tiene una gran falencia, es decir, no está llegando a los sectores más necesitados del departamento, no se ha construido una sola vivienda en lo que va de la gestión, eso implica que hay una falta de gestión porque no hace falta estar esperando un barrio del IPB, ¿no? Claro. Uno tiene como ejemplo otros departamentos como Albardón, como Nuevo de Julio, como San Martín, Angaco, que han construido muchos barrios por sistemas de cooperativas, bueno, en nuestro departamento no se construyó una sola vivienda, en nuestro departamento no hay una fábrica, no hay una empresa donde la gente pueda tener la expectativa de trabajo, es decir, si no está trabajando en el parral, terminás siendo contratado municipal, entonces encontrás un Estado lleno de contratados municipales con sueldos muy chiquititos, de 3.000, 2.500 pesos, que imaginate cómo está la vida ahora con la crisis económica por la que está atravesando el país, no te alcanza ni siquiera para pagar una boleta de luz, entonces hay cuestiones que son una realidad que está a la vista de la gente, y la verdad es que creo que las expectativas que puede haber tenido el Intendente no las veo cumplidas, es decir, no veo metas que hayan alcanzado, pero de todos modos no quiero ser crítico, sino simplemente nosotros tenemos una idea de un yun distinto, de un yun más pujante, de un yun con producción, y más que nada que la comunidad tenga esperanzas de volver a ser lo que fuimos hasta antes del dique, porque la verdad que hasta después de la construcción del dique de yun, en la década del 70, yun era un departamento pujante, con mucha producción, y bueno, quedaron nuestras tierras ahí debajo del dique, y bueno, eso no lo hemos podido superar nunca, y ojalá que con esta medida que tomó el gobernador de enviar a la Cámara de Diputados este proyecto de coparticipación, de la ley de coparticipación, nos viene a beneficiar y viene a poner a Oyun en un lugar en el que creo que se merecía por todo lo que le dio a la provincia y que es loable nombrarlo y reconocerlo, así que creo que a partir del año que viene hay un nuevo horizonte para los guioneros. Y el resto del país no queda exento de la realidad nacional, ¿cómo evalúa usted trabajar en un departamento teniendo en cuenta la realidad económica, social que hay en este país? Es muy complicada, la verdad que es muy triste en el caso nuestro tener que abrir un merendero, tener que cada vez ver más chicos que llegan, está hablando de que los chicos no tienen en su casa la posibilidad de acceder al menos a las cuatro comidas diarias. Nosotros trabajamos en 12 localidades ahí, le damos copa de leche prácticamente a 500, 550 pibes, gracias a un convenio que pudimos firmar con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en cual nos provee los materiales para poder cumplir con esto y es muy dura la realidad. Si nosotros estamos viviendo una realidad social que es el reflejo de las malas políticas que este gobierno nacional está llevando adelante, que no le ha pegado a ninguna, que no ha tirado un centro para los trabajadores, para los humildes, que no ha cumplido ni siquiera una de las promesas que hizo en campaña y que tiene un cerco mediático tan importante que es increíble pensar que a esta altura todavía estén pensando en que pueden ser selectos o que ese espacio pueda tener posibilidades el año que viene. Nosotros estamos de cara a la gente permanentemente, vemos las necesidades, vemos los impuestos como se fueron por las nubes, vemos que los servicios son impagables y la gente humilde es la que más lo sufre. La cantidad de pérdida de empleo que ha habido en el país y que nosotros tenemos una provincia ordenada que viene de 10, 12, 15 años de un ordenamiento le ha permitido más o menos mantener firme el timón y que no se notara tanto, pero ya a esta altura de este año es imposible ocultar de que esto sea sentido. Si vos te vas a la electrometalúrgica andina, cuántos compañeros están sin trabajo, ITEC se quedaron sin trabajo, como te decía en las partes nuestras que son rurales, la mayoría de las empresas está trabajando al 25 o 30% de su capacidad, por lo tanto hay casi un 80% de la gente que trabajaba ahí que se quedó sin trabajo y los que están trabajando trabajan por sueldos muy pequeños, los hacen trabajar dos, tres días a la semana. Hoy vamos a entrar en la temporada de cosecha ya en el mes de diciembre, enero, febrero, tal vez hayan dos, tres meses que se componga un poquito, pero sabemos que la realidad para el año que viene va a ser más complicada, más complicada porque, bueno, se aprobó un presupuesto que no nos da mucha alegría, que sabemos que va a ser más ajuste, más ajuste en educación, más ajuste en salud, y bueno, la verdad que el horizonte para el año que viene no es muy halagüeño, como decimos nosotros, ¿no? Claro. ¿Y usted considera que esta situación nacional, digamos que el votante de Uyum, al ver esta situación nacional y esta pertenencia de Soler a ese espacio, ¿también le va a influir al momento de votar o sabe despegar esas cosas? Yo creo que va a influir porque la gente tampoco es tonta, ¿no? Se sabe que el año pasado trabajaba para Cambiemos y quienes trabajaban para el justicialismo, para los candidatos del Frente Todo en este caso. Pero yo creo que la gente está esperando que los dirigentes tomemos esta decisión que hemos tomado los justicialistas de adultez, de dejar de lado por ahí las pretensiones personales o las sectoriales y pongamos por delante a la gente, pongamos adelante esto que hablábamos recién, una evaluación de un verdadero proyecto de gobierno, de que podamos llegarle con la muestra en nuestro caso, de decir, somos capaces de hacer muchas cosas sin ser gobierno, por ahí si nos dan la posibilidad de gobernar seguramente podemos hacer más. y yo creo que la gente eso lo reconoce y lo han reconocido en primera instancia nuestros compañeros que era algo importante, pero la generalidad del departamento lo reconoce. Así que yo creo que más allá de la situación nacional, que me parece que con esta separación de las elecciones tan provinciales de las nacionales también le va a permitir a la gente, como le va a permitir tanto en la provincia que en los departamentos, también separar un poco. Entonces, bueno, la gente que crea que el gobierno de Soler es bueno o ha sido superador a los anteriores, a lo mejor le va a dar la derecha y los que creemos que no, que creemos que Uyun puede seguir creciendo, que Uyun tenemos esperanza de que nos va a ir bien. ¿Ya han definido también quién lo va a acompañar en la fórmula como diputado? No, eso eso hay que charlarlo con el gobernador, que es el presidente del partido y bueno, nos pondremos de acuerdo en su momento. También necesitamos un tiempito más para seguir avanzando en el departamento, ir viendo de cara a la gente qué es lo que la gente también nos va pidiendo, pero somos respetuosos de la autoridad del presidente del partido para que podamos armar lo mejor. Nosotros creemos siempre que nuestro objetivo es recuperar el gobierno sin importar las figuras que tengan que ir. Nunca fue la premisa esa cuál o cuál va a ser. Porque la verdad que ha sido en el caso particular mío una sorpresa muy agradable de poder contar con el apoyo de cuatro ex intendentes y de todos los otros sectores que forman parte de una junta y que no es fácil, que veníamos de muchos años de historia de estar separados. Entonces creo que ha sido un paso muy importante y bueno, hay que aprovecharlo para coronarlo de la mejor manera. Así es. Bueno, muchísimas gracias David por la visita. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, ya hablaremos por Uyun, entonces. La vamos a recibir, la vamos a recibir muy bien. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.